Sean bienvenidos y en esta ocasión pues vamos a tocar el tema de Supertasas.com Recuerden que Supertasas es una sofipo la cual ofrece pues rendimientos que van del 8.30% al 11% de manera anual En lo personal voy a invertir la cantidad de entre 50 a 12 mil pesos a un plazo de 364 días con intereses cada 28 días Para aprovechar el interés compuesto en la cual estamos recibiendo un rendimiento del 10.50% Para comenzar a invertir en esa plataforma realmente no necesitamos mucho dinero podemos comenzar desde un peso Pero también pues hay que tomar en cuenta que esto pues nos daría muy poco de ganancias pero pues por algo podemos comenzar Además de eso también es importante mencionar que Supertasas cuentan con un programa de referidos La cual consiste en que la persona que ustedes vayan a invitar invierta por lo menos la cantidad de 20 mil pesos Si esa persona invierte la cantidad de 20 mil pesos como mínimo y lo deja a un plazo más o menos de 3 meses, 5 meses Que tiene que seleccionar el 91 días, 182 días o cualquiera de estos Estarían recibiendo una tarjeta para realizar compras en línea Tanto la persona que invierte los 20 mil como la persona que ha invitado a esa persona a invertir en la plataforma de Supertasas Ahora Supertasas recordemos que es una SOFIPO y se encuentra totalmente regulada Como pueden darse en esta parte, se pueden dar cuenta en ese apartado Además de eso cuenta con un fondo de protección Ese fondo de protección más o menos barca unos 170 mil pesos No les recomiendo invertir más sobre esa cantidad Ya que imaginen que invierten un millón de pesos en Supertasas y llega a quebrar en un año o dos años La única cantidad que les van a regresar sería lo que protege el fondo de protección Entonces si es 170 pues lo recomendable sería invertir por debajo de esa cantidad en cada SOFIPO Ya que cada SOFIPO cuenta con un fondo de protección Por lo tanto podemos invertir por ejemplo 100 mil aquí en Supertasas 100 mil en FinSUS, en FinAmigo y en otras SOFIPO Sin embargo recuerden que además de todo lo que les estoy diciendo Es muy importante que consideren que esta debe de ser una decisión muy personal de ustedes Ya que se trata de dinero y por lo tanto pues hacer ese tipo de inversiones siempre conlleva aunque sea un mínimo de riesgo Y pues también los invito a que visiten la página Esta es mi página, lo cual lo pueden encontrar como urielpenalosa.com Y aquí pues ya desarrollamos el tema sobre Supertasas Ya nos dimos la tarea de investigar un poco sobre Bueno, un poco, bueno le dimos bastante para poder sacar esta información de Supertasas La cual pues lo tenemos que estar actualizando conforme la misma plataforma vaya sacando nueva información Pues bien, en lo personal como les mencioné al principio vamos a invertir entre unos 50 mil o 100 mil pesos Probablemente más seguro 100 mil pesos estaría invirtiendo a 374 días Si ustedes quieren invertir una cantidad mínima de 20 mil pesos La cantidad que ustedes gusten lo pueden hacer directamente desde mi página uriel de Peñalosa La cual nada más pues van a colocar urielpenalosa Espero que aparezca y aparece este, este es este, ¿vale? Y en este apartado lo que van a hacer es ingresar Una vez que hayan ingresado van a escribir en el buscador que está por acá O en este buscador buscan la palabra Supertasas Y les va a aparecer el artículo, este artículo Y con este enlace ustedes ya pueden, podrían invertir La cual pues es un enlace con un programa de referidos Es decir, si ustedes invierten la cantidad de 20 mil Ustedes estarían recibiendo 500 pesos en tarjeta y yo 500 pesos Ahora pues vamos a comenzar con la inversión Vamos a invertir pues la cantidad de 100 mil pesos en Supertasas Esta es mi cuenta de Supertasas Pues bien, esta es mi cuenta de Supertasas Y actualmente tengo invertido con ellos la cantidad de 1.155 pesos con 92 centavos Enseguida haré una transferencia Vean ustedes, tengo un saldo a la vista de 0.00 Bueno, lo que van a hacer a continuación es dirigirse Donde está este pequeño menú Y vamos a seleccionar esta pequeña flecha Pues será en esta parte donde ustedes van a encontrar Pues la clave STP para poder realizar transferencias A su cuenta de Supertasas Esta información que está aquí lo van a copiar Para poder hacer los depósitos correspondientes Pues bien, ya tenemos reflejada la cantidad de 100 mil pesos Tardó un poquito, unos 2-3 minutos Ya que tuvieron que validar la transacción Para evitar pues fraudes Muy bien, por Azteca Ya que lo hicimos desde la cuenta de Azteca Ahora lo que sigue Vamos a dirigirnos nuevamente en este apartado Y vamos a seleccionar donde dice invierno Esperamos a que cargue la página Y vamos a colocar por acá La cantidad que queremos invertir En este caso voy a invertir pues todo Que sería 100 mil pesos Y lo estaríamos generando a los 374 días Con pagos e intereses al vencimiento No, ese no El último sería 374 días Con interés retirable cada 28 días Este es el que me interesa 100 mil pesos Y vamos, podemos calcular nuestra ganancia De los 100 mil pesos Que estaríamos recibiendo cada mes Pues bien, cada 28 días Estaríamos recibiendo Un interés bruto de 10 mil Ajá, sería al año 10 mil 616 Y vamos a tener una restricción En impuestos sobre la renta De 8.40 Y el interés neto Que estaríamos pues obteniendo Sería de 10 mil 608 Pero esto está anual Cada 28 días Nos estarían dando 816 pesos Cada 28 días Una inversión de 100 mil pesos Estaríamos recibiendo 816 pesos cada mes Anual estaríamos recibiendo Bruto 10 mil 616 con 67 centavos Con una retención de impuestos De 8.40 Y pues neto Lo que corresponde anual Estaríamos recibiendo 10 mil 608 Con una inversión de 100 mil pesos La fecha de inversión Pues comenzaría hoy 26.09 del 2022 Y va a terminar El 25.09 Tasa anual fija 10.5 Gas nominal de 11 Y gas real de 5.96 Es lo que estaríamos Se supone Ganando Sin embargo Con la alta tasa de inflación Que está sucediendo Pues Probablemente Apenas estaríamos A tablas Pues bien Lo que sigue después de esto Pues es colocar tu contraseña Aceptar Y ya estaríamos invirtiendo Ustedes pueden comenzar Con un peso Dos pesos Diez pesos Cien pesos O podrían comenzar Pues con 20 mil pesos Si ustedes empiezan Con 20 mil pesos Recuerden usar Este El enlace de referido Que lo van a encontrar Al final de este En el primer comentario De este video Lo van a encontrar Y pues Si se cumplen Las condiciones Que su pertaza se establece Pues estarían recibiendo 500 pesos ustedes Y En tarjeta de regalo Y también nosotros Estaríamos recibiendo 500 pesos Ojalá Y se animen Pero Pero recuerden Que además Al último Es una decisión Muy personal Pues bien Voy a proceder A aceptar A aceptar eso Pero antes Voy a colocar Mi contraseña Pues bien Le voy a dar un dice A aceptar Que esperamos Que cargue Y listo Tu inversión Se ha confirmado Con éxitos De aquí Hasta dentro de un año No voy a poder tocar Esos 100 mil pesos La cual me estaría Generando 800 pesos Mensuales ¿Para qué me va a servir 800 pesos mensuales? Bastante Me va a servir Para pagar La luz A mí me llega Aproximadamente Entre 600 800 pesos La luz cada mes Eso significa Pues que ya Tengo La luz Libre De esta forma Pues nos permite Pues poder Poder tener Nuestro capital Y poder generar Unos pequeños rendimientos A dejarlo Pues por ahí Además de esto Lo que a mí me gustó De super tasas Es el saldo A la vista De 8 puntos No recuerdo O de 8% Más o menos Por acá lo tenemos Nos estaría generando Un rendimiento De 8% Permíteme tantito Voy a ponerle para acá De 8.30% GBM Está dando 7 CETES No recuerdo Si ya está dando Arriba de 9 Estaría bien Revisarlo 8 No me acuerdo Pero super tasas Se me hace una muy buena opción Para tener Nuestro capital Lo que Pues Lo que vayamos a utilizar Pues tenerlo a la vista ¿No? No sé Una buena parte por ahí Otra parte GBM Y otra parte En CETES Se me hace muy buena opción Se me hace muy buena opción Ya que pues nos da 8.30% Me parece que Finsu se está dando El 4% No recuerdo exactamente Y pues regresamos A mirar La aplicación Que no recuerdo Bueno Regresando A la aplicación Como pueden darse cuenta Tengo 0 pesos De saldo a la vista Pero voy a agregar Tu dinero ahí Cada vez que pueda Que sea 100 200 500 Lo que se pueda Lo voy a estar agregando Al saldo a la vista Otra parte En GBM Y otra parte En CETES En saldo En inversiones a plazo Pues tenemos La cantidad De 101 500 Ajá 101 Ajá 101 Más de 100.000 101 155 pesos Con 92 centavos Y Aún no se me refleja En este apartado La inversión De Ajá Si lo tengo Sería Lo que estaría recibiendo 110.616 pesos ¿No? 374 días Pero recuerden Que esto Nos lo estarían pagando Cada Cada 28 días Tengo una inversión También Que estaría Recibiendo 364 días 156 A ver Ya no recuerdo De cuánto era El interés Por acá De 7.75 Era muy poco Lo invertías En marzo Del 2022 Hace poco Hace como 6 o 8 meses No recuerdo Y en el tiempo Estaban pagando 7.75 Ahora están pagando Arriba de 10 10.50 Para hacer este Pues bien Espero que esa información Les sea de utilidad Y que Y que al final Ustedes tomen Sus propias decisiones Y nos vemos Pues próximamente Con un nuevo Video Donde estaremos Hablando De inversiones Un poquito Más arriesgadas En la cual La verdad Yo estuve invirtiendo Por un año Y sigo invirtiendo Y es Water Capital Pero Recuerden que Water Capital No se encuentra Regulada La inversión Ahí Los rendimientos Es del 24% Anual Estuvimos recibiendo Un rendimiento Del 24% Anual Sin embargo Solamente Invertimos La cantidad De 10.000 pesos Al final Me regresaron La cantidad De 10.000 pesos Y Además de eso Cuenta con un programa De referidos Que era excelente Excelente ¿Vale? Te daban 2.000 pesos Por cada persona Que invitabas Y la persona Que aceptaba Tu invitación Pues también Le daban 1.000 pesos Entonces Ese era el único Problema O detalle Que yo encontraba De que Podría no ser Sostenible A largo plazo Sin embargo La verdad Todo el capital Que yo he creado Mis ahorros Las inversiones Porque invierto En GBM Sé que se puede Ganar bastante Dinero Por internet Bastante Bastante Pero bien Ese será un tema Para otro video Y nos vemos Próximamente Gracias por ver el video